Una muerte absurda por la que hasta el momento nadie asume la responsabilidad. Un pozo sin tapa causó una nueva tragedia. La muerte de un menor de tan solo dos años de edad, quien cayó al forado cuando jugaba con sus padres en un parque del cercado de Lima. Apenas se dio a conocer la desgracia, Cedapal, servicio a cargo de tuberías y pozos, deslindó su responsabilidad indicando a través de un comunicado que dicho hueco no corresponde a una de sus infraestructuras y que no lo tienen registrado en su base de datos. Sin embargo, la Municipalidad de Lima no cree eso. La gestión de Jorge Muñoz aseguró que el pozo pertenece a Cedapal. Es más, aseveran que no había registro alguno de dicho hueco pese a estar en ese lugar por más de tres décadas. Tras esto, las autoridades ediles exigieron a Cedapal un informe sobre la existencia de más pozos. Hasta el momento, no hay un responsable de esta desgracia que pudo haberse evitado, pero que lamentablemente empezó al mediodía del último domingo cuando el pequeño se encontraba con sus padres jugando en un parque en la urbanización Roma en el cercado de Lima. Alrededor de las dos de la tarde todo parecía normal hasta que en un abrir y cerrar de ojos el pequeño cayó en pozo con una profundidad máxima de 50 metros. El menor luchaba por su vida pese a que los 30 centímetros de ancho del forado y la mezcla de agua y lodo dificultaban su respiración. Bomberos y policías llegaron hasta el lugar y suministraban aire al menor, pero todo se complicó. Para las cinco de la tarde el pequeño ya no respondía. La preocupación y la angustia de los padres crecía conforme pasaban los minutos. Era una carrera contra la muerte y la hondura del pozo era el peor enemigo. Al caer la noche, decenas de personas trabajaban para sacar al menor que en ese momento no contestaba los gritos de sus padres quienes temían lo peor. Los esfuerzos fueron muchos, pero para las nueve de la noche nada pudo evitar el trágico desenlace. Tras horas de batalla, el menor falleció. El cadáver fue retirado en horas de la madrugada entre el shock de los padres. Una negligencia, un hecho que pudo evitarse. Lo cierto es que un pozo sin tapa causó la muerte de un pequeño. Hasta pronto, Josué.